Hola gente, mi nombre es Juan Arias y quiero invitarlos a ver este tutorial de guitarra en el cual vamos a tratar los rasgueos. Hay ciertas cosas que debemos manejar, que debemos aprender a manejar, para poder sacarle provecho a esta herramienta que es el rasgueo en la guitarra. Pero para eso tenemos que manejar cuestiones que tienen que ver con el tempo, figuras y compases. En este tutorial vamos a tratar el compás de 4x4 y las figuras que vamos a trabajar son corcheas y semicorcheas. Bueno, vamos a empezar con un ejercicio en compás de 4x4. Recordemos que el compás de 4x4 contiene 4 tiempos de negra por compás. En el ejercicio que tenemos acá abajo, verán que hay corcheas todas apagadas. Eso se va a encargar nuestra mano derecha de tocar, las corcheas abajo arriba. El apagado lo vamos a lograr con la mano izquierda, la que pisa el diapasón, tapando las cuerdas, sin hacer presión, porque lo que nos interesa es lograr ese sonido, que es como un chasquido, es algo más percutivo. Entonces, el ejercicio que está abajo, voy a poner un tiempo relativamente lento para poder hacerlo, sería de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4x4 Ahí lo que estaba haciendo es tocar corcheas abajo arriba, muteadas. Lo voy a hacer un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4x4 Bien. Vamos ahora a ponerle música y a ponerle ritmo a esto. Ya teníamos las corcheas, ahora fíjense que liberamos algunas. Fíjense cómo me va a quedar esto. Entonces, ahora sí a esto le vamos a poner armonía, acordes. Vamos a usar, por ejemplo, ReSus2 Y la menor séptima Voy a tocar, con este ritmo de corcheas, dos compases de ReSus2, dos compases de la menor séptima 1, 2, 3, 4x4 Puedo seguir jugando con este ritmo Tachando y liberando otras corcheas Y voy a generar otros ritmos, pero con el mismo grupo Pasemos ahora a las semicorcheas Vamos a hacer el mismo trabajo El ejercicio primero para reconocer la figura en un tiempo relativamente lento 1, 2, 3, 4x4 Bien, ahí tenía por cada tiempo de negra Cuatro semicorcheas abajo-arriba Lo voy a hacer un poquito más rápido 1, 2, 3, 4x4 Pasemos ahora a lo que es el ritmo Liberando algunas de esas semicorcheas Entonces, lo vamos a hacer de a poco Siempre la mano derecha sabemos que estamos trabajando con semicorcheas Entonces sabemos que siempre va a estar en esa dirección Abajo-arriba 1, 2, 3, 4x4 Y arriba de eso va a estar el ritmo Entonces, sería de esta forma 1, 2, 3, 4x4 La semicorchea es una figura más rápida Con lo cual nos puede resultar un poco más difícil Lo que podemos hacer es bajar un poco el tempo Para poder hacerla más lento 1, 2, 3, 4x4 Vamos ahora a ponerle acordes Vamos a utilizar La novena La posición que está en el traste 5 Sin cejilla Me va a quedar segunda y primera libre Y vamos a trasladar esta misma forma Al traste 3 y 5 Donde vamos a tener un G6 1, 2, 3, 4x4 Bueno, muchas gracias por ver el video Espero que les haya servido Que les haya sido útil Si le pueden dar like Está buenísimo Me ayudan un montón Si se pueden suscribir Recontra mejor Y espero que estén siguiendo los videos Que voy a ir subiendo la semana siguiente Donde vamos a tratar otros temas Que tienen que ver con la música y la guitarra Muchas gracias